Por tanto, queremos decirle, compañeros postulantes, hoy fueron convocados 300 y solo pudieron examinarse 60, y de los 60 aprobaron, aprobó uno. Señores, hay pitirra en el Liceo Francisco Enríquez y Carvajal Cotuí. Los docentes están diciendo que nadie puede pasar este examen. ¿Cuántas personas se han examinado hoy? De 60 a uno solo. Y porque eso es un diputado, es mucho la diferencia. Y aquí somos docentes, y yo les acabo de decir, esto es en base de currículo. Nosotros no somos de matemática y física, nosotros somos educación básica. A nosotros hay que dar una ordenanza, la planificación, la matriz. Hay que dar una orden departamental, cómo evaluar un niño en una aula. A nosotros no hay que dar una figura geométrica allá adentro. Señores, aquí los docentes están expresando desacuerdo con el examen de competencia. Están diciendo que se han examinado 60 profesores y todos se queman, el 61. Entonces la plataforma presentó inconveniente. Cuéntame, cuéntame, ¿una hija de quién? En algún momento ellos cumplieron con la orden departamental 2000-06-2021. En ningún momento, con la orden departamental de media cumpleaños. ¿En qué fue lo que pasó? Si usted pidió educación básica, le van a dar los exámenes de educación básica. Si estudió educación secundaria, le van a dar exámenes a base a esa carrera. ¿Qué piensan hacer ustedes a partir de este momento? Que en este momento, con esta tensión que hay aquí, yo no voy a tener un examen de psicología para friquitarse. ¿Cómo no hay ahora que estamos en el examen de su perrito? ¿Qué está? Cuéntame, ¿qué es lo que está pasando? Que aquí, todo el que vino a un taller aquí, a este liceo, en la diferencia del centro educativo, lo que se enfocaron fue en el tiempo ordenado. Nunca le dijeron que le iban a estar a unos 50 muñecitos en una figura, que era todo de física. Aquí no somos contables, no somos invitadores de empresas, somos docentes de educación básica. Y esto es una burla, y el presidente de Pedro sabe. Señores, los docentes del municipio de Cotuí, Sánchez Ramírez y Monseñor Noel, que se han concentrado en el liceo Francisco Enrique de Ciccarabajal a recibir el examen de competencia que presenta el Ministerio de Educación, para luego incentivar en el sistema a los maestros. Pues ellos dicen que este examen, pues, no es válido, porque no está en el renglón que le pertenece. No tenían los conocimientos de monitoreo los clientes. No manejan los técnicos del equipo. No manejan, no lo manejan. Ni siquiera la contraseña se la sabían y tenían que salir a preguntar. ¿A qué hora inició aquí el proceso de examen? ¿A qué hora, más o menos? A las diez y pico de la mañana. ¿Y estaban convocados? A las ocho de la mañana. Ok. A las ocho y a las uno, nada más lo que iniciamos. Fue un trauma porque se dañó el sistema. Colapsó la plataforma y nos sacaron a las dos y pico de que comían algo mientras ellas se reunían. Y no nos dejaban salir de ahí. Señora, aproximadamente 300 maestros se encuentran inconformes en el liceo Francisco Enrique de Ciccarabajal. Gente sin comer desde las ocho de la mañana, sin desayunar, esperando este examen de competencia por parte del Ministerio de Educación. Están diciendo que hay fraude y no hay transparencia. Cuéntanos. No, no es que lo decimos, es que está comprobado. Está comprobado, cuéntanos. Es que está comprobado que hay fraude. ¿Por qué está comprobado el fraude? La ley parlamentaria establece claramente que los docentes, los postulantes van a tener un 40% del currículo, 20% de cultura general. Lo que se han quemado hay no hamito cultura general. Ahí está hablando el presidente de la ADP que parece que es enemigo de nosotros, porque está a favor de ellos, de que lo que se está dando es contenido de lengua española. Claro, claro que tenemos que dar lengua española, pero nosotros estamos postulándonos para entrar al sistema. Otros tenemos que saber lo que es el perfil de docente, lo que es el estatuto de docente, manual de convivencia. Sabemos que saber lo que se expresa la ley general de educación y ahí no hay nada de eso. ¿Qué contenido? ¿Qué contenido que lo vamos a ver en la universidad? Entonces, claro, está comprobado. Señores, los... Para eso son de tuya en este país. Para eso es como tú. Para pasar vergüenza y aguantar lo que ellos no tienen que decir. ¡Braude! 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 Yo no diría que es fraude. Ella no está el capacitado para imparatar este concurso. Ella no está el capacitado. Y el concurso, no. Lo único que le cambió de concurso al 2019, que fue un fracaso total, fue la computadora, después más nada. Y el dirigente... Dicen que a un diputado que pasó, ¿dicen? Dicen que a un diputado pasó... Alejandro dice que simplemente pasó uno. O qué pasó, no se sabe cómo pasó, pero pasó. Pero hay que recordarse, señores. Hay que recordar que somos de áreas diferentes. Por obligación hay que dar todas las básicas. Pero nos preparamos, nos especializamos para una específica. No para química, como está saliendo. No para matemática. Nos están dando durísimo. Y después se quejan de la falta de orientación de los ciudadanos. Se quejan de la delincuencia, porque no nos dan la oportunidad. Queremos que dos se bajen del alto. Y cuando empiecen los concursos, que empiecen a pasar lo que verdaderamente tienen que pasar. Y que eso me lo dé la vuelta a todo el área, al mundo entero, si es necesario. Necesitamos presidentes, dirigentes, que en verdad vean por nosotros, por Dios, por nuestras oportunidades. Bueno, mira cómo andamos de temprano aquí en Pusco. No necesitamos la oportunidad. Señores, hay pitirra en el liceo. Los docentes están en desacuerdo con el examen de competencia que ha mostrado el Ministerio de Educación. Dicen que no van con el currículum que han estudiado. Y pues de 60 pasa uno cada vez que van a las aulas. Y aquí hay 300 maestros en las afueras de este plantel en Costuí, provincia de Sánchez Ramírez. El liceo Francisco Enrique Sicarabajal ha sido la sede para que el Ministerio de Educación ofrezca este examen de competencia que hoy, de acuerdo con las formaciones de los maestros, ha sido fallido. Ahí tenemos a la Policía Escolar llamando al orden, la supervisión de la ADP de Maimón, porque también tenemos personas de Maimón, bonao, que se encuentran infantinos. Bueno, los maestros están pidiendo una aclaración de lo que está pasando con este examen. Cuéntenos, maestra. La noticia es la verdad. Ah, pues la verdad. Andamos, andamos detrás de la verdad. Escúchame. La verdad está por encima de la pasión y el dolor. La verdad. Claro. Señoras miren, nos encontramos en estos momentos en el liceo Francisco Enrique Sicarabajal de Costuí. Los maestros, más de 300 que se encuentran aquí, han denunciado un desastre en el examen de competencia. Dicen que de 60 pasa uno cada vez que lo reciben. A Chepa. Dicen que es a Chepa. Y hay pintijas aquí con eso. Entonces el ministro de Educación, Apal Fulcán. Miren lo que se llama el examen. ¿Qué significa ahí? Ah, es un santísimo. Similitud de figuras. Adelante, Leterfría. Ven a ver esto, que tú sabes. Leterfría, Arimendi Batista, Aurelio Ventura, Efraín. Sí, sí, estamos en Facebook ahora. Sí, qué trama, señores. Señores, eso me salió. ¿Cómo ustedes tienen eso? O sea, ¿ustedes buscaron después que reciben el examen? Sí, en el examen. ¿Persona lo dieron antes de, en los talleres? Ahí ustedes pueden observar, señores, el examen que les salía. Aquí sí, no, la gente sabe que estamos aquí. Señores, hay pitir en el liceo. Los docentes están en desacuerdo con el examen de competencia que les presentó el Ministerio de Educación. Como ustedes pueden ver allá, están llamando a la CARMA. Ahí está la policía escolar llamando maestros para que vayan a recibir el examen. Y ellos muestran desacuerdo. Dice el presidente de la DEP, Alejandro Sánchez, que mañana volverán. Bueno, vamos a ver aquí el discurso que tiene Alejandro. Señores, aquí está el presidente de la DEP, Alejandro Sánchez. Ahí está el observador de la DEP, del concurso de oposición docente 2021. Y Alejandro Sánchez aquí, en representación de la DEP. Vamos a ver qué nos va a decir ahora aquí. Oye, ministra, mañana no le toca examinar. A ustedes lo van a cobrar para el sábado. Mañana viene el grupo que le corresponde. Para que no vayan viajes de balde. Pero si le haces a los que no se encuentran. No le pongo que tenés el sábado, no le pongo que tenés el sábado. No le pongo que tenés el sábado. El sábado usted lo puede venir. Y el problema no es el arado, es el examen. Es el examen, que no está elaborado para docente. Es el examen, no es que estemos aquí. Ya no vamos. No hay que presentar. No hay que presentar. Esto es lo que va a salir que llegue el presidente. Nadie se va a presentar. Los preseccamineros. Yo no me he quemado ni me he presentado. Un poco me toca. Pero ni a mí, la única que no estoy aquí, que se está grabando, no, y a mí no me he tocado. Señora, es pitirra aquí en el liceo. Los profesores se oponen a recibir el examen de competencia que se les presentó en el día de hoy. Gracias.